El Próximo 24 de Enero 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 Y bueno amigos de Visión de Mujer, ya me encuentro con la directora del Instituto de Belleza Milán, Temimut Uriosti. ¿Cómo estás Temi? Hola Lucero, muy bien, muchas gracias y bienvenidos a ti y a todo tu auditorio que nos está viendo. Gracias Temi. Bueno, cuéntales un poquito acerca de este instituto para que todas las mujeres, bueno, yo creo que mujeres y hombres pueden venir, cuéntales un poquito más. Así es, esta carrera no tiene género, lo que tienes que tener es pasión por hacer ver bien a las personas a las que atiendes. Los invitamos a que conozcan el instituto, la carrera en la que nosotros tenemos es de un año, es la carrera de estilista profesional. Trabajamos con marcas 100% profesionales, estamos avalados por las marcas que nos respaldan. Y bueno, trabajamos una materia a la vez, la materia más larga que tenemos es de dos meses. ¿Por qué trabajamos una materia a la vez? Porque así las chicas se llevan y los chicos se llevan el conocimiento más firme. No les mezclamos porque a veces no terminan de ver una materia y ya no les queda claro ese aspecto. Entonces nosotros tratamos de manejar una materia a la vez. Nuestra materia más larga es la de colorimetría de dos meses. Después tenemos color corte de cabello en dos meses, maquillaje en un mes. Las siguientes materias que se ven es peinado, alto peinado, manicure, pedicure, uñas de acrílico, extensiones. Y bueno, así se despliega todo nuestro plan curricular. ¿Qué más te puedo decir del instituto? Vengan a conocer nuestras instalaciones. Contamos con instalaciones bastante amplias y adecuadas para la correcta práctica de esta profesión. Oye, realmente es una muy buena opción para todas las personas que deseen estudiar esto. Lo de belleza es un año y aparte ahorita como estoy viendo las instalaciones están perfectas para que usted pueda venir y aprender belleza. Todo esto lo aprenden un año, ya salen expertos en esto. ¿Y desde cuándo inician las clases o pueden iniciar cuándo? Nosotros estamos iniciando cursos en este mes de febrero. Abrimos las inscripciones, arrancamos el primer lunes de febrero. Así es que los invitamos a que en este momento llamen. Las personas que llamen en este momento van a tener un descuento en su inscripción. Así es que llamen al 244-2360 para que les estén dando los informes. Bien, tú lo dices. La carrera es de un año. Al terminar el año, bueno, nosotros contamos con bolsa de trabajo para que las chicas, ya sea que una vez terminando la carrera se integren a trabajar o desde que están en la carrera ellas puedan estar trabajando, están practicando y de ahí mismo muchas de ellas se pagan la carrera, ¿no? Que es muy accesible. De verdad, llamen, pregunten los costos, entérense de cómo funciona nuestro instituto y se van a sorprender. Así es, bueno, en este momento están apareciendo ya en pantalla los números telefónicos, así como la dirección para que usted llame. Y ya inician en febrero, ¿hay cupo limitado o no lo hay? Así es, es cupo limitado porque la enseñanza es más personalizada, ¿no? Llenamos los grupos a muchas chicas y chicos porque entonces se pierde un poco el sentido que tiene el instituto, que es atender a las chicas de forma más personal. Así es, aparte aquí tienen a todos los profesionales en la materia, vengan, no se van a arrepentir. Así que los invitamos y bueno, Demi, tú mejor que nadie, invita a todas las personas a que vengan aquí a tu instituto donde realmente vale la pena aquí estudiar. Claro que sí, los invitamos a que vengan, conozcan. Y qué bueno, si tienen algún propósito para este 2014, que sea aprender algo o que te pueda ayudar a salir adelante porque ahorita la situación para conseguir trabajo es muy difícil, pues aprende algo en lo que tú te puedas autoemplear y que además es excelente, bien remunerado, ¿no? Entonces los invitamos a todos que nos visiten, recuerden que empezamos el primer lunes de febrero, contamos con maestros altamente capacitados y cada maestro es especialista en una materia. Entonces, Lucero, invitamos a todo tu público a que de verdad conozcan el instituto, no se van a arrepentir. Además de que estamos certificados por las marcas que nos respaldan, también estamos certificados por la Secretaría de Educación Pública. Así es que ellas al terminar su carrera van a obtener su diploma como especialistas en belleza y cuidado personal. Oye, pues perfecto, ahí está la dirección nuevamente y los teléfonos. Oye, Demi, ¿qué te parece si me maquillan un poquito para que todos los televidentes vean cómo están trabajando aquí y que son los mejores profesionales? Claro que sí, vamos a trabajar con Lucero y lo van a hacer nuestras alumnas para que ellas pongan en práctica lo que han aprendido y ustedes vean cómo nuestras chicas realmente están aprendiendo. Vamos a verlo. Y bueno, las alumnas del instituto ya me dejaron súper guapa, de aquí ya me voy a una fiesta, pero vamos a guardar un poco de silencio porque en este momento nos encontramos en la sala audiovisual en donde les están enseñando también todo acerca de los colores y de cómo deben de maquillar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fanny, ella es Luisa y estudiamos en el Instituto de Belleza Milán y los invitamos a inscribirse. Aquí contamos con una de las mejores instalaciones y los maestros están súper preparados. Las alumnas también. Les damos la bienvenida para que puedan venir y estar con nosotros. Bueno, pues los esperamos en el instituto. Recuerden que nuestras clases inician el primer lunes de febrero, así es que no pierdan su tiempo. Es momento de marcar el 244-2360 y pedir sus informes. Las colegiaturas son accesibles y congeladas durante todo el año. Las personas que llamen en este momento estarán recibiendo una promoción en su inscripción. Recuerden que nosotros trabajamos de lunes a viernes con horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde o de 3 de la tarde a 7 de la noche. Los horarios son súper accesibles, así que no hay pretexto para que este 2014 tú aprendas algo diferente y comiences a ganar dinero. También, si no tienes tiempo, los días sábados también tenemos turno de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Arrancamos con la materia de maquillaje, así es que no se lo pueden perder. Bueno, y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Miriam Mesada, profesor Mianda. Buenas noches. Muy buenas noches. Que tengan un buen principio de semana. Ya estamos casi cayendo al final del primer mes del año. Ha sido complicado el primer mes del año. No, terrible. Gracias, maestro. Gracias, Miriam. Bueno, muy buenas noches. Gracias a ustedes por el valor de su sintonía. Soy su servidor, Alberto Mojica Linares. Mañana nos escuchamos, 3 de la tarde, 90.3 FM. Insideres FM. .